¿Qué es la propuesta de reforma electoral? En términos generales, esta propuesta, esta iniciativa de ley no viene a darle a los nicaragüenses un mensaje de que haya una voluntad política de fortalecer la confianza en el Consejo Electoral, en el sistema electoral, en el proceso electoral de noviembre. El problema medular que ha sido señalado, no ahora, sino a lo largo de esta década, de la partidización del sistema electoral, ¿con este proyecto de ley se debilita, se mantiene o se fortalece? Mira, se introduce una disposición que prohíbe a los candidatos a integrar el Consejo Supremo Electoral que sean miembros de los órganos de dirección partidario de todos los niveles, nacional, departamental e incluso municipal. Eso podría suponer que hay una mejora en el tema este de la despartidización. Sin embargo, yo haría dos anotaciones. Una, la más fundamental desde el punto de vista jurídico, es que el resto de los organismos electorales, es decir, Consejos Electorales Departamentales, Regionales Municipales y J.R.B. se integran de manera exacta, como la ley actualmente bien está, es decir, de manera bipartita y de manera excluyente. Ahí hay un gran desbalance en favor del FSLN y en este momento del PLC. Eso se mantiene y, por lo tanto, es una de las carencias, para mi manera de ver, las cosas más notables. Y, por otro lado, que aunque la ley o la iniciativa de ley introduce este impedimento, digamos, que te estaba señalando, lo cierto es que no garantiza, de todas maneras, si no hay de verdad un proceso amplio de discusión y de selección de personas idóneas, pues, aunque no sea miembro de los organismos de dirección partidaria, puede siempre estar sometido de manera hasta la superstición, si querés, a los mandatos del señor Taylor. La reforma no dice nada sobre el estado policial en que vivimos en Nicaragua, donde no hay libertad de reunión y no hay libertad de movilización. Uno podría suponer de que estos impedimentos, estos obstáculos, se van a mantener. Sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Pero yo creo que esta ley no es la ley adecuada para regular nada ni disponer nada en materia del estado policial. Esa situación se regula en otras leyes y, además, sobre todo, creo yo que se debe reconducir a asuntos fácticos. Ahí lo que hay es una violación grave de casi todo el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución y muchas otras leyes. Sin embargo, Carlos, quisiera vincularlo a un tema que yo creo que es muy grave y es que la propuesta de ley le quita al Consejo Electoral la potestad de dar los permisos para realizar, por ejemplo, manifestaciones en campaña electoral y se lo pasa a la policía. Esto podría pensarse que está, repito, acentuando el estado policial y es posible, es razonable, pero para mí lo más grave en este sentido es que convierte al eventual candidato Daniel Ortega Sabedera en juez y parte. Yo creo que lo inhibiría legítimamente de participar en la próxima contienda electoral porque él no puede ser el jefe directo, como quedó después de las reformas a la Constitución, en la ley de la policía, en la cadena de mandos. El jefe supremo. Sí, el jefe supremo dice la ley, yo digo directo, no está intermediado por el ministro de Gobernación, por ejemplo, y por lo tanto un órgano que esta iniciativa de ley policial, que se convierte en un órgano con atribuciones electorales y que es dirigido como jefe supremo por uno de los contendientes electorales, yo creo que dinamita la legitimidad de ese proceso electoral y no habría más que o no se aprueba esa disposición o Daniel Ortega no se puede inscribir como candidato o reforma la ley de la policía en donde él no es el jefe directo. En fin, yo ahí veo una de las disposiciones de mayor gravedad porque convierte a Daniel Ortega, si se inscribe como candidato, en juez y parte en algo nada más y nada menos que el ejercicio de los derechos de los partidos políticos para hacer campaña electoral, que son las manifestaciones. Eso es gravísimo desde mi punto de vista. El proyecto de ley subordina la ley electoral a las leyes inhibitorias que se aprobaron el año pasado, como la ley de agentes extranjeros o esa que se llama de defensa de la soberanía que fácilmente le atribuye el delito de traición a la patria a un ciudadano. ¿Esta ley está restringiendo de alguna forma las oportunidades de competencia política? Es una amenaza gravísima, es una espada mucle que está realmente a pocas pulgadas de las cabezas de los eventuales candidatos. Yo no diría subordina, Carlos. La reenvía, esta ley reenvía a esas disposiciones jurídicas que vos te referís en materia de inhibitoria, pues en materia bastante restrictiva de los derechos fundamentales. No tiene un gran impacto en principio jurídico porque esas leyes ya existen, no hace falta que las retome por medio de la remisión o el reenvío a ellas mismas la ley de la iniciativa electoral para que sean normas vigentes y por lo tanto aplicables. Sin embargo, digo que hay que analizar mejor su verdadero impacto porque el Consejo Electoral no es el órgano competente, por ejemplo, para declarar agente extranjero o traidor o terrorista o ninguno de los epítetos, diría yo, con que se describen los contenidos de estas leyes restrictivas, sino que son, en primer lugar, algunos órganos administrativos, supongamos el Ministerio de Gobernación, pero al final de cuentas el juez penal. Por lo tanto, yo veo muy difícil realmente, si se respetara el debido proceso y el itinerario jurídico, voy a decirlo, yo no veo que el Consejo Superior Electoral pueda aplicar esto, soy uri. Por lo tanto, es más intimidatorio, creo yo, es más desesperanzador, es para enviar un mensaje que propice la abstención y la dispersión de las fuerzas de la oposición democrática. Pero, en cualquier caso, sí es una desafortunada regulación jurídica si se probara de esa manera. Estamos hablando de los aspectos políticos medulares de la partidización del sistema electoral, de la falta de garantías. Ahora, ¿hay algún aspecto técnico dentro de este proyecto de ley que podría generar algún contrapeso? Digo esto porque mucha gente tenía expectativas en esta ley. Había gente que decía, de aquí no va a salir absolutamente nada, pero había quienes tenían expectativas de que el gobierno le iba a prestar algunos de los avances que habían hecho en la discusión que habían tenido con la OEA en relación a algunos temas. Yo creo que no es despreciable un aspecto en cuanto al padrón electoral. En mi interpretación de la iniciativa, se vuelve a la situación de un padrón único. Además, que se introduce la posibilidad de la utilización de la tecnología, es decir, mediante aplicaciones digitales, los ciudadanos podrán ubicarse en su centro de dotación, en sus receptoras de votos. Yo creo que este elemento no es despreciable. Hay un intento de sistematizar el régimen de impugnaciones. No se avanza mucho a la hora de regular los recursos de impugnación, propiamente dicho, de apelación y de revisión. Sin embargo, sí hay un intento de ordenar y de aclarar esta situación. A mí me parece, Carlos, que la utilización, otra vez, de aplicaciones digitales para facilitar y agilizar la acreditación de fiscales o el envío de ternas para integrar los organismos electorales, yo creo que son cosas positivas. Pero, francamente, se queda muy corto en relación con las amenazas que se introducen. Ahora que dije centros de votación, recuerdo, permíteme comentarlo, que este es uno de los aspectos también más graves en cuanto a fomentar la inseguridad jurídica y también otro principio constitucional como es el de participación en igualdad de condiciones en los asuntos públicos de los artículos 25, número 2 y 50, respectivamente, de la Constitución. Porque los centros de votación antes se criticaban diciendo que no existen en la ley. Es cierto. Entonces, yo supongo que pretenden regularizar, darle sustento legal a esos centros de votación, pero lo hacen sin ningún criterio, sin ninguna racionalidad, ni siquiera bipartita, ni siquiera en la lógica del pacto, diciendo entre el primero y el segundo partido de las últimas elecciones van a repartirse los centros de votación. No dice eso. Solo dice que el Consejo Electoral lo va a nombrar, si la mayoría del Consejo Electoral es de un partido político, pues es automático que todos los coordinadores de centros de votación van a ser de ese partido político y las competencias no están delimitadas. Solamente se dice que van a contribuir al buen funcionamiento de los centros de votación. Algunos partidos y precandidatos presidenciales han dicho a lo largo de estos meses que la observación electoral nacional e internacional, es un derecho que esté establecido en la ley, es un elemento clave para darle garantía a los partidos y también a los votantes. ¿Qué se puede concluir en base a lo que plantea esta ley en su articulado? Lo que yo en este momento concluyo es que los señores Ortega y Murillo todavía no entran en la lógica y en la dinámica de favorecer las condiciones que propicien un buen proceso electoral. ¿En este momento no hay observación electoral nacional o internacional de acuerdo a lo que esta ley? No hay. Lo que hay es un acompañamiento. Es decir, lo que antes se hacía de facto y contra la disposición expresa de la ley, ahora va a tener un fundamento legal. Por lo tanto, están convirtiendo, al menos desde la literalidad, en los preceptos legales, en la observación y acompañamiento. Yo creo que esto es superable, es evadible, porque la misma OEA en otros instrumentos atingentes a sus relaciones con el gobierno ha dicho que considerará acompañamiento con el mismo sentido y significado que se le otorga según los estándares internacionales a la figura de la observación. Bueno, eso se podrá salvar de esa manera. En cualquier caso, la voluntad del gobierno no parece ser facilitar y fortalecer la observación electoral, sino obstaculizarla y estar buscando otro tipo de bypass para lograr una verdadera observación electoral. ¿El tema de la eliminación del requisito del 4% de los votos para que los partidos puedan obtener reembolso del Consejo Supremo Electoral es un incentivo para la digregación o participación de otras fuerzas políticas? En la materia del régimen financiero, de los partidos políticos en campaña electoral, yo creo que también se debilita, no es una situación que haya que analizarla de manera optimista, sino más bien lo contrario. Yo no lo veo así, Carlos Fernando, yo lo veo que además de una contradicción, porque se mantiene la causal de pérdida de la personalidad jurídica, si no tienes el 4% de los votos válidos, pero a la vez se elimina ese 4% para recibir la campaña, la financiación estatal. No es un incentivo al zancudismo. Es un incentivo al colaboracionismo. Yo eso lo veo claro. No está dirigido a favorecer la financiación de los partidos políticos, porque más bien le eliminó cualquier posibilidad de financiación proveniente del exterior, incluso aquella que venía, por supuesto, de fondos privados para capacitación. Eso se eliminó, más bien se penaliza ese tipo de financiación. Incluso, yo veo más grave esto aún, las colectas populares, las colectas populares quedan eliminadas como mecanismo de financiación de los partidos. Y se le va a otorgar a los partidos que participen. Eso es para alimentar el colaboracionismo, el zancudismo, como conocemos los nicaragüenses. La promoción de la paridad de género en la integración de los consejos departamentales, municipales, las juntas receptoras de votos, que el gobierno lo justifica de acuerdo a su política nacional y a su legislación, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Yo creo que es muy difícil oponerse razonablemente a una política pública de equidad de género. En términos generales y en abstracto, yo creo, pues repito, que la mayoría de los nicaragüenses y de los sectores sociales pueden apoyar eso. Sin embargo, mi manera de ver las cosas es que más bien se trata de obstaculizar la capacidad de los partidos de integrar las mesas electorales. Pero más grave aún me parece, Carlos, porque las mesas electorales y los consejos electorales en todos los niveles, al final de cuentas, son instituciones estatales. La justa de revés, quiero decir, y todos los consejos electorales, hasta el Consejo Supremo Electoral, son expresiones organizativas estatales y la política pública de equidad de género yo creo que es razonable. Cuando entran a exigir que los fiscales de los partidos también respondan a un principio de equidad de género, yo creo que hay una invasión desproporcionada, injustificada y casi diría inconstitucional, precisamente por irracional. Como mínimo, debería haber un abacate o legis que no exigiera en este momento, en noviembre, esa aplicación, sino dejarla para que los partidos se preparen, que impulsen sus propias políticas de capacitación interna, de captación de nuevos miembros. Entonces yo creo que es más bien un obstáculo, por lo menos en lo que hace a la fiscalización, no tanto en lo que hace a la integración de organismos electorales. En un parlamento controlado por el FSLN con mayoría calificada, donde no tiene ni siquiera que negociar con otras fuerzas políticas, este proyecto de ley podríamos presumir que prácticamente ya es una ley. ¿Qué alternativa tienen las fuerzas opositoras que están fuera del parlamento, algunas incluso que no tienen personería jurídica, uno, para incidir en la composición del Consejo Supremo Electoral, y dos, para modificar esta ley? ¿Tienen acaso elementos de presión política para poderlo hacer? Yo creo que sí, Carlos, de presión política y jurídica. Yo, en primer lugar, hasta cierto punto me sorprendo por las reacciones que yo interpreto a esta ley porque me da la impresión de que había altas expectativas en el contenido democrático, democratizador de la misma. Pues yo no tenía mayores expectativas. Supongo que este es el blon que ponen en la mesa los señores Ortega Murillo y dependerá de las presiones que estábamos comentando, nacionales e internacionales, de la capacidad de reacción de la oposición, de la racionalidad de las contrapropuestas, de la convocatoria de la gente para enfrentar esta iniciativa de ley. En fin, yo creo que esta es, repito, una primera apuesta de Ortega, pero que no es lo que definitivamente está dicho. Entonces, yo creo que la oposición intraparlamentaria y extraparlamentaria, al margen de lo que se pueda discutir sobre las críticas a la oposición intraparlamentaria, yo creo que deben de preparar desde ya las mociones, las contrapropuestas, y elaborar efectivamente a todas y cada una de las disposiciones que restringen derechos, que producen ventajismo en favor del partido de gobierno, inconstitucionales, si me da tiempo quisiera comentar otras muy importantes de mi punto de vista, y al final de cuentas, si la ley, la prueba, la asamblea por órdenes de Ortega, con violaciones constitucionales, también impunarla, recurrir de inconstitucionalidad, y por último, llevar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay una acción de don Fabio Gadea que está pendiente. Entonces, debe la unidad, yo insisto que en este tema, en este momento, deben apartar situaciones de diferencia y hacer un planteamiento unitario, que enfrente jurídica y políticamente esta ley, que no resuelve ni le da tratamiento adecuado a las demandas de amplio consenso en la sociedad nicaragüense y de respaldo de la comunidad internacional. ¿El grupo promotor de las reformas electorales va a hacer una contrapropuesta sobre este proyecto de ley? ¿O ya lo han preparado? Sí, estamos preparando, yo me siento en condiciones de comentarte, Carlos Fernando, y a tu audiencia, que el grupo promotor está trabajando, está analizando detenidamente esta propuesta, y tal vez no elaboraremos una contrapropuesta a este nivel de detalle, pero sí que hay una propuesta articulada, bastante elaborada y avanzada, del grupo promotor, y lo analizaremos conforme los ejes de nuestro decálogo. ¿Cómo ves la expectativa que había en relación a que el gobierno retomaría las demandas de la OEA? Y las demandas de la OEA no eran otras que las del consenso nacional, no había grandes diferencias. Ahora, al aparecer este proyecto de ley, completamente divorciado de esto, ¿cómo queda la expectativa de la Organización de Estados Americanos? Bueno, yo creo que hay una desvinculación en los análisis jurídico-políticos del régimen en relación con lo que parece que el mundo está interpretando en la realidad nicaragüense. Hay dos o tres disposiciones que podrían, yo te hablé, por ejemplo, sobre el padrón electoral, sobre las características de impedimentos para ser magistrado del Consejo Supremo Electoral, la misma equidad de género, las aplicaciones digitales, estos elementos parciales y puntuales podrían clasificarse dentro de algunas categorías que estaban, tanto en el memorándum de entendimiento como en algunos de los puntos que la OEA aprobó en la resolución del año pasado, de octubre del año pasado. Sin embargo, un análisis realista y de fondo, no meramente formal y literal de la disposición legal, yo creo que es concluyente y categórica de que esto no es suficiente para construir un proceso electoral homologable conforme a los estándares internacionales. ¿Puede decir alguien en la OEA que es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente o no es un paso en esa dirección? Yo quisiera ubicarlo, Carlos Fernando, porque soy un firme defensor de la vía electoral hasta que los hechos demuestren lo contrario. Yo quisiera ubicarlo como el inicio del proceso de formación de la ley. Aquí la oposición también tiene unas responsabilidades de introducir contrapropuestas, de introducir mociones, de hacer una campaña de educación política, pública, masiva e internacional y de hacerle ver a Ortega que pagará altísimos costos políticos si no va más allá de lo que introdujo ayer, ayer antier, pues no recuerdo. Entonces, yo no me quiero casar todavía con un planteamiento categórico de que esta iniciativa es la expresión palpable y contundente de que no va a haber un buen proceso electoral, pero tampoco voy a decir que esto es suficiente para ir a un proceso electoral. Que la oposición haga su trabajo y que el gobierno tiene que acoger las demandas de la oposición que están ahí en el consenso de los actores políticos que vos te referías en la resolución de la OEA y él pagará, tomará lamentablemente en un régimen dictatorial, pues el que tiene la sartén por el mango toma las decisiones. Si Ortega decide que con esta iniciativa vamos a ir a las elecciones de noviembre, yo me atrevo, Carlos, aquí en tu programa, a decir que esa no va a ser la solución a la crisis que actualmente padecemos. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital, en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.